...los dos puntos más fuertes de convocatoria. Creo que están allí, creo que no es a través de los medios y de los jibis, creo que no es a través de eso, es a través de la condición de que estos argumentos son una formidable herramienta. Para acallar a voces de cualquier argumento y sobre todo el propósito, da cuenta de tal grado de coherencia que tal vez la voces de los indiferentes. Por ello, creo que tenemos ventajas sustanciales en territorio, instituciones, representación, en credibilidad, en discurso, en programa y en argumentos para decir este 28 de julio que la 2010 es la fuerza planadora, la más grande que ha venido Canelones en su historia y la más grande que ha venido Canelones en su historia.